Tras nueve años de intentos exitosos por alejar a los niños y jóvenes del ocio y de las conductas antisociales, se desintegró la Escuela de Música Tambora por Épecha, que funcionaba en la Colonia Popular 12 de Diciembre de Urapán, cual al no contar con ningún patrocinio, los instrumentos que se utilizaban para la enseñanza se acabaron por el uso o les fueron robados por personas que se introducían a la humilde aula, en la cual surgieron los integrantes de los conjuntos musicales, las tapatías, del Estado de Jalisco y la banda Rekord. Desde sus inicios, esta escuela ciudadana operó en carencias pero con riqueza de talento. Atendió a niños, niñas y jóvenes de escasos recursos, algunos de los cuales encontraron en la enseñanza musical la clave para una vida mejor.